El cambio en el nombre de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario no fue la única modificación suscitada en la dependencia. Ante esta situación, Javier Usabiaga, titular de la ahora Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, anunció la incorporación de Roberto Castañeda Tejeda a la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo de la Sociedad Rural. Manuel Pérez Andi, exdelegado del Issste, en dirección administrativa, y la exdirectora de Fiscalizaciones, Edith Roque Mendoza, encabezará la dirección jurídica. El secretario señaló que dichos nombramientos tienen como fin el fortalecer las actividades económicas en el sector rural, así como el desarrollo de las sociedades rurales en el Estado. Con imágenes de Rocio Aguirre para Vía Noticias, Milred Mendoza.